Tocale una cumbia maestro como usted sabe Tocale una cumbia maestro como usted sabe Tocale una cumbia maestro como usted sabe Sonido Nancy Plus En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González El auténtico y original Nancy Plus El auténtico y original Nancy Plus El perraco de Ultramarra, Nancy Plus El perraco de Ultramarra, Nancy Plus El Metrópoli de Colombia, Nancy Plus El Metrópoli de Colombia, Nancy Plus Si alguna chica aún es virgen, va a poder pasar a la cabina Si alguna chica aún es virgen, va a poder pasar a la cabina Si alguna chica aún es virgen, va a poder pasar a la cabina No baila la quinceañera, va a poder pasar a la cabina Y la vieja de no ver, va a poder pasar a la cabina La vieja con la primera, va a poder pasar a la cabina La música de la costa atlantina colombiana Continuando los esquemas de la música grabada en México Continuando los esquemas de la música grabada en México 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 Gracias.